Jesús nos invita a portarnos bien, ayudando a todos sin mirar a quién. Un señor bajaba de Jerusalén y entre unos ladrones justo fue a caer. Le robaron todo, lo trataron mal, que hasta parecía medio muerto ya. Jesús nos invita a portarnos bien, ayudando a todos sin mirar a quién. Por aquel camino de casualidad vino un sacerdote que no quiso parar. Lo mismo un levita por allí pasó y dando un rodeo se desentendió. Jesús nos invita a portarlo bien, ayudando a todos sin mirar a quién. Un samaritano se compadeció y al verlo tendido pronto lo ayudó. Jesús nos invita a portarnos bien, ayudando a todos sin mirar a quién. Dime amigo mío, quién estuvo bien y hagamos lo mismo sin mirar a quién. Todo hombre es mi hermano, nunca lo olvides, unamos las manos para hacer el bien. Jesús nos invita a portarnos bien, ayudando a todos sin mirar a quién.